A no se ve Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Gracias Gracias por acompañarnos Estamos en nuestro programa que es Despertar es Vivir Aquí presento a mi buena amiga Raquel Raquel Moreno para servirles Gracias Raquel Y mi nombre es Rosa Patricia Palomino González A sus órdenes Bienvenidos a este espacio Muchísimas gracias a Walter Por darnos esta oportunidad Y bueno Yo sé que les va a gustar Les va a gustar este programa Gracias, bienvenidos a todos Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar hablando Nosotras somos Acompañantes en biodescodificación De enfermedades Tratamos Todas las enfermedades Tratamos sus emociones También somos consteladoras familiares Y ahorita Seguimos platicando Para decirles De qué se trata O para qué me sirve Una constelación O para qué me sirve Una biodescodificación De enfermedades Mi compañera Pati Así es Este Bueno, anteriormente se le conocía Como biodescodificación Ahora se le conoce como Bioneuroemoción Es una propuesta de la medicina alternativa Que intenta encontrar El origen de las enfermedades O su significado emocional ¿Qué es lo que hacemos Nosotras? Acompañamos al paciente De una manera Amorosa A comprender Sus emociones Ocultas Que están asociadas A algún síntoma O algún malestar Así es O sea, todo el cuerpo Nos siempre nos está avisando Si Y esto es de hacernos conscientes De Si antes Un día anterior No me dolía algo Y hoy me duele ¿Qué pasó ayer? ¿O qué pasó antier? O si este dolor Es de muchos años atrás Es buscar Es nuestro trabajo Buscar Acompañarlos ¿Para qué Les dio esa enfermedad? ¿O para qué nos da Un dolor de rodillas? Un dolor de oídos O un cáncer Un cáncer de pecho Cualquier cáncer Somos acompañantes La persona Nosotras no curamos Nosotras acompañamos A la persona A que encuentre Esa emoción Cabe mencionar Que es muy importante Que el paciente Tenga un diagnóstico médico Nosotros no somos doctoras Solamente los acompañamos En este proceso Pero si es muy Muy importante Que el paciente Cuente con su Diagnóstico médico Así es Tampoco de Seguir tomando Su medicina Sirve también esto Que si Se hacen Una consulta De biodescodificación Su consulta Es más Para que se alivien Más pronto Hace efecto Más rápido Todo Que si duraba Un mes Pues duró menos O sea Según su caso Pero es encontrar El conflicto Que hay detrás De esa enfermedad Vamos a platicar Un poquito Este Cómo fue que empezamos Cómo fue que llegamos A estudiar esto Empieza tú Sí bueno Yo hace como 12 o 15 años Me diagnosticaron cáncer Y Se me quitó Pero yo estaba En una parte En el DF Y me vengo a Monterrey Y dije Si me voy a morir Me voy a ir a morir A Monterrey Entonces me vengo A Monterrey Y luego me hago Los estudios Y ya no tengo nada Años después Me diagnostican Artritis Tampoco Del cual No tengo nada Y yo no sabía De esto De la biodescodificación A raíz De lo de la artritis Es donde yo empecé A buscar Qué había O sea Para qué me había dado A mí Esto que me habían Dagnosticado Ya me habían dicho Que yo no me podía Ya no podía subir Escaleras Que ya no Que ya no podía Andar normal Que tenía que vivir Una casa de una planta O sea Muchas cosas me habían dicho Y sí me asusté mucho A ese susto Que de lo que me dicen Del cáncer Y luego de la artritis Se le llama Que tuve un biochoc Un biochoc emocional Es cuando sentimos Que Que nos anda persiguiendo Un león Buscando en una parte Buscando en otra Me metí a estudiar Reiki Y a estudiar otra cosa Y a leer Pero Luego a mi hija Le diagnostican Hipotiroidismo Que tampoco tiene nada Y luego que hipotiroidismo Ya no era Que era Fibromialgia Tampoco tiene nada Mi hija Mi esposo Tenía psoriasis Tampoco tiene nada Pues toda mi familia Está bien Mis pacientes Han sido Siempre mi familia Mis hermanas Mis hijas Mis sobrinos Tengo cuatro nietos Tengo cuatro nietos También todos Están bien ¿Tu cuñada también? Ah, mi cuñada También está muy bien Le habían diagnosticado Un cáncer De matriz Y también ya le dieron En 2013 Me diagnostican Un mioma Esto ocurrió Porque En noviembre Del 2012 Mi hijo Por una oferta De trabajo Se traslada A Estados Unidos Y bueno Pues en mí Había una tristeza Y un vacío Tan grande Que mi Inconsciente Me envió Un mioma Un mioma De muy buen tamaño Que abarcaba Todo mi vientre Bajo ¿De qué tamaño Para ti? Abarcaba Todo mi vientre Bajo Me dijo el doctor Que literalmente Traía cargando Una papaya Entonces Tenía que Operarse Me lo operan Y Gracias a ese Mioma Fue que estoy Hoy aquí Estudiando Aprendiendo Aprendiendo Todos los días ¿Para qué? ¿Para qué me dio Ese mioma? Si mi madre Era una mujer Muy sana Mi padre también ¿Por qué a mí A esta edad Me había dado Ese mioma? Y bueno Pues Estuve en la búsqueda Este Dios es tan Perfecto Que te va poniendo A las personas Adecuadas Y justamente De ahí viene El nombre De nuestro programa El despertar Es vivir Es vivir Una vez que despertamos Que tomamos Conciencia Que dejamos De quejarnos Dejamos El victimismo De lado Y empezamos A agradecer Y amar Todo Todo lo que nos rodea Justamente Por eso Decidimos Que este programa Tenga ese nombre El despertar Es vivir Y bueno Ya una vez Que aprendí Para que tuve Ese mioma Que fue justamente Se queda vacía Inconscientemente Se queda vacía Mi matriz Y bueno Pues creé Ese Con mi mente Verdad Creé Ese mioma Para reponer A tu hijo Para reponer El vacío Que había dejado Tan grande Mi hijo Así es Pero bueno Aquí estoy Sana Feliz Agradecida Con Dios Con la vida Con Walter Y también Gracias a ti Por esta oportunidad Raquel Gracias por pensar en mí Gracias a Walter Y a Karen Muchas gracias Karen Gracias Karen También a ti Otra cosa De biodescodificación De donde es Esto lo El doctor Hammer Un médico alemán En el 78 A su hijo En el 1978 A su hijo Le dan un Un disparo Y quedó en coma Por seis meses Entonces a los seis meses El Al doctor Hammer Y a su esposa Le aparece un cáncer Al doctor Hammer Le aparece un cáncer En el testículo derecho Y a la esposa En el pecho izquierdo Entonces el doctor Hammer Dijo Si ellos eran sanos Sus padres Y ellos Antes del accidente Entonces de ahí Encontró Que a raíz De un biochoc De algo De algún problema Que lo viven En soledad Espérame Déjenme les busco Para decirles bien Aquí está Los El doctor Hammer Se puso a hacer estudios A todas las personas Que tenían El mismo problema Que el cáncer De testículo Entonces a todos Les fue preguntando Y todos Era lo mismo Era un conflicto Era una emoción Que tenían guardadas Un hijo Se había muerto Un hijo Se había ido Y entonces Aparece el cáncer Encontrando ya Haciendo consciente Para que tienen esto Entonces Los medicamentos Son más rápidos ¿Cuáles son las tres cosas Que para que haya una enfermedad Cualquier enfermedad Se produce Cuando una de las tres siguientes variables Y no existe otra posibilidad Es un choque emocional Muy intenso y agudo Que nos tome por sorpresa Que no lo esperábamos Y que lo vivamos en soledad O que sintamos que nadie Lo percibe como nosotros Esos tres puntos son importantes Para que se manifieste una enfermedad Cualquier enfermedad Puede ser que yo Yo voy Vivo una misma situación Con alguien Vimos un choque O vimos que alguien murió Pero Para nosotros Que vamos con gente No lo vivimos en soledad Fue un susto Si nos asustó Y decimos Ay, vi un choque O vi una muerte Me espanté Eso no es un biochoc O sea, es un susto Puede ser Que vivía algo Como ¿Qué ejemplo podré poner? Un hijo se me fue O en el caso aquí de Patty Mi hijo se fue Y todos saben que se fue Pero nada más Patty supo El dolor que ella sintió Ella lo vivió en soledad A nadie le dijo Ni a su hijo mismo Ni a su hija Ni a su esposo Me duele la partida de mi hijo No lo dijo porque ¿Qué van a decir? Ay mamá Ya es grande Mi hermano Ya es grande Mi hijo O a las amigas Ella lo vivió en soledad No lloró No lo vivió ese dolor Así es Entonces para tener salud Yo lo que sugiero mucho Es pues hablar todo Todas las penas El dolor que sintamos Tener a alguien A quien se lo podamos expresar Así es No guardar nuestros sentimientos Manifestarlos Si queremos llorar Darnos ese permiso El sentir El sentir El llorar Si queremos reír Nos reímos Y aprender a decir no Aprender a decir también no Porque muchas veces Por compromiso Por quedar bien No sé Con un grupo de amigas En donde dices Bueno el lugar Ni siquiera me late Para asistir Pero Pero bueno Para no quedar mal A la amiga Prefiero guardármelo No debemos de manifestar Todo nuestro sentir No guardarnos Absolutamente nada Porque cosas tan pequeñas Tan mínimas Eso nos lleva A enfermedades Hasta enfermedades mortales Como lo es el cáncer Otra cosa también Por la cual nos enfermamos Como me decían mis maestros Por andar de metiches En cosas que no son Nuestros asuntos Así sean Nuestros padres Nuestros hijos Nuestros amigos Nuestras amigas Nos preocupamos Queremos dar de más O sea ¿Y para qué quiero dar de más? ¿Para que me quieran? ¿O para que Para que hagan Que yo quiera Que ellos hagan algo? O sea ¿Doy de más? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito Yo estoy dando? Para que ellos Hagan algo Que yo no quiera hacer Que yo quiero Que hagan algo ellos Es como Como comprometerlos Otra cosa También nos enferma Lo que es la vergüenza Lo que es el miedo Este ¿Qué más para ti? ¿Qué más? Bueno Realmente Este es un tema Muy Muy vasto Este Si alguien Quiere también hablar De De algún caso O que Aquí Algo así No sé No sé Para que Que las alergias También Los problemas En la piel Va a checar Raquel En este momento Su teléfono ¿Pueden escribir? ¿Pueden Mandar Sus sugerencias? ¿De qué Otro tema O sobre Qué enfermedad O por qué El síntoma Este Ahorita Como podrán Darse cuenta Estamos un poco Nerviosas Estamos un poco Nerviosas Porque bueno Es nuestro Primer programa Pero Ya en la medida Este Que se vayan Que se vayan Dando Que vayamos Tomando Confianza Bueno Pues ya va a ser Un poquito Diferente En mi Dime No, no, no Está bien Aquí me pregunta Una sobrina Que por qué Los quistes En dónde Son los quistes Sí, es importante Saber Y también Saber Si ya Le dieron Un diagnóstico Sí También Laurita Si ya te dieron Un diagnóstico Con el diagnóstico Y en dónde Mero Los tienes Dónde Los tienes Localizados Este Qué más Pues bueno Para Yo le tenía Mucho miedo A las enfermedades A mí me decían Me dolía una cosa Así el estómago Y ay Qué tengo Yo era muy Ya tengo un tumor Ya toda bien drástica Pero ahora no Hay un dolor O sea Para qué me dio ese dolor O sea Qué quiero decir El estómago Es el único lugar Donde está Donde Donde Es donde digo Yo Tengo lo que no quiero Y no tengo lo que quiero Eso es el estómago Entonces Cuando si ahora Me hago consciente Que Si estaba Acabo de comer Y todos comimos igual Entonces Decir Ay Me hizo daño algo No No te hizo daño nada Nada de lo de afuera Nos puede hacer daño Aquí adentro Nada Todos somos nosotros A nosotros mismos Y nuestros pensamientos El cerebro es inocente El cerebro no sabe De De bromas No sabe de De No distingue lo real De lo simbólico De lo simbólico Así es Es como cuando Estamos Nos De lo real Y lo simbólico Es cuando Tomamos Un limón Y dices A ver Abre la boca Ponte limón En la lengua Y ahora Siente La sensación De limón No tuviste limón No te lo pusiste En la lengua Ni nada Y el sabor Tú Sentiste Se te hizo así Agua la boca No hubo No hubo tal limón Y así es Cuando una emoción Que estamos pensando Ay Si esta persona Viene Y me asusta Ni va la persona O X cosa Ni va nadie Y sentimos Ese miedo Se nos quedó Como si hubiera pasado Tal situación Así es El miedo Nos paraliza Así que Debemos de estar Muy alertas Muy conscientes Dejar Dejar el miedo A un lado Porque si Si nos hace Nos hace mucho daño Dice aquí Nada externo Al cuerpo Puede enfermarnos La enfermedad Es el esfuerzo Que hace la naturaleza Para curar al hombre Kar Gustav Jun Ese es un Algo de él Y esto ya tiene Muchos Muchos años Y nosotros Inconscientemente Sabemos Todos lo sabemos Dicen mis maestros Todos lo sabemos Que 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 nos podemos Curar solos Que Y es una También es una Decisión El que queramos Estar bien Porque muchas personas Yo era a lo mejor Una de esas personas Me enfermaba Inconscientemente Yo no No que quería Chantajear a los demás O que Ay mira Me duele la cabeza O me duele Para que todas Me apapacharan Todas me dijeran Ay Erlein Pobrecita Este te duele Sí Y a mí Desde niña Me dan Me dan Este Dolores de cabeza Y me tengo que encerrar A dormirme Porque Porque me duele Y a que todo mundo Me atienda Cualquier dolor Y es para yo Tener la atención De los demás Todo era ¿Cómo se dice? Sin quererlo yo Era involuntario O sea Y no lo sabía Ahora que ya lo sé Si alguien a mí Me victimizo Pues mi dolor Va a ser más fuerte Así es Porque yo me hago Más débil Le doy el poder A las demás personas Para que se hagan Cargo de mí Para que decidan Por mí Y mejor Si me hago cargo Yo de mí misma Pues cambia Todo Con respecto A la Bio-neuro-emoción Aquí es Muy importante Que la persona Que tenga La enfermedad O bien el síntoma Sea la que pregunte Aquí no podemos decir Bueno Quiero saber Este ¿Por qué me lloran los ojos? Es un ejemplo Si yo te pregunto Bueno ¿Y hace cuántos días Lo padeces? No Es que no se trata de mí Se trata de una amiga No se Puede hacer eso Por respeto A la persona Que está viviendo Aquella infección Por así llamarlo En sus ojos Y sí Debemos de ser Muy cuidadosos Y sí Es importante Enfatizar Que solamente La persona Que se siente mal O tiene la enfermedad Es la que va a preguntar Directamente No podemos preguntar A través O querer saber Para decirle A la amiga A la comadre A la hermana A la vecina Es muy importante Que la persona Que tiene el malestar Sea la que se acerque A preguntar ¿Por qué? Porque todas las personas Tenemos una historia Diferente Todos tenemos Nuestros tiempos Entonces Si la persona Mejor tiene que vivir Aquella enfermedad Y yo ya me voy a A acercarme Para decirle Tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello No Debemos de respetar Los tiempos De cada ser Eso es muy Muy importante Así es Otra cosa Este Queremos hacer Los siguientes Programas Que De que quisieran Que habláramos Si Podremos hablar Desde el comienzo Desde que están Los hijos En el vientre De mamá Si es muy interesante El proyecto sentido Es un tema Muy muy amplio El proyecto Se llama Proyecto sentido El para qué Yo fui concebida O fui deseada Como hombre O fui deseada Como mujer También Eso quiere decir Mucho Si Si La biología Cuantos hijos Nos pide Y Y para qué Nos pide Eso la biología La vida El universo Y si soy niña Y Y me quisieron Como hombre Entonces Cuando yo crezca O a los 14 años Empiezo a tener Problemas de quistes Voy a contestar Más o menos La La aquí No Voy a hablar En general De los quistes De Los quistes Es para que Si a mí me desearon Como hombre Entonces Un hombre No puede tener hijos Entonces No salen Quistes en los pechos Quistes en las matrices En los ovarios O sea Según Donde se manifiesten Los quistes Es Es lo que ya Nosotros Las acompañamos Para ver En dónde están Y para qué Porque todas las mujeres Estamos hechas Para tener hijos Todas Pero si yo fui deseada Como un hombre Entonces Es ahí Donde yo batallo Y solamente Es hacerme consciente De que yo soy mujer Y me acepto Como mujer Y me amo Como mujer Así es Aquí nos está preguntando Nuestra amiga Denise Muchas gracias Por estar viendo Aquí el programa Dice El problema De la piel Que onda Esto Te pasa a ti Denise Tienes problemas En tu piel Si nos puede responder Estaría Padrísimo Que linda Elena Gracias Gracias mi nenita Muchas gracias Muchas gracias Muñeca Muchas gracias Por acompañarnos Problemas en la piel Que le da mucha De resequedad Bueno Ahí te preguntaría De resequedad extrema Extrema Ok Gracias Denise Bueno Así de la piel Denise Voy a hablar Así también En general Una consulta Una terapia Y para que sea Más personalizado La piel es Preguntarme Quien me pica Quien Quien A quien quiero Quien me está Ay Me está picando Hazte consciente Tienes papá Como te llevas Con tu papá Gracias Verónica Que linda Entonces hacerte Consciente Denise Quien Quien sientes Ahí Que Que te pica O Yo A quien siento Que estoy picando Tengo hijos O tengo esposo Tengo papá Así a quien Hacerme consciente Si yo Me hago consciente De que quien Me está picando O a quien estoy Picando yo Empiezas Entonces encuentras Una crema Vas al doctor Y te da algo Y se quita De inmediato Solamente es Hacerte consciente Una pregunta Más No Ya nadie Aquí solamente Nos manda Saludar Verónica Muchas gracias Verónica Huerta Este Otra pregunta Para ti Denise Desde cuando Lo padeces Desde cuando Tienes el problema En tu piel Desde cuando Padeces Esa resequedad Eso también Es importante De que nos des Tu respuesta Porque justamente A partir de ahí Tú solita Tienes que ver Qué viviste Qué situación Emocional Viviste Antes de empezar Con el problema En tu piel Y de verdad Esto es Mágico Una vez que Tú tomas Conciencia De qué momento Qué fue lo que Te llevó Qué experiencia Qué fue lo que Viviste Ahí ya empieza Empiezas A ver un cambio Claro Claro No hay de qué Muchísimas gracias Gracias Denise Por tus comentarios Pero si esto No hago menos A los médicos Soy honesta De mi parte Prefiero más La homeopatía Más que la Más que la Alopatía Y esto Hay muchos médicos Que están en contra Este Algunos Le llaman A esto De la Bioneuromoción Qué linda Prima Muchísimas gracias Por tus buenos deseos Gracias Liz Gracias Yo soy De las que Mis hijas Se enferman O mis nietos Y lo primero Que hago Váyanse al doctor Vayan al doctor Rápido Y ya el doctor Que les dé Sus medicamentos Que les diga Y ya que estén bien Ahora sí Vamos a ver Qué pasó Otro tema En los niños Chiquitos Desde que están Recién nacidos Hasta Los Siete Ocho años Sí Siete Ocho años Es la emoción De la mamá Todos los niños Están sanos Dicen unas No mi hija Nunca se enfermó No porque tú Estás contenta Estás contenta No se te va a enfermar De nada En absoluto Porque si yo estoy bien Mi hijo O mi hija Va a estar bien Si yo presento Un enojo Un enojo Una ira No expresé Lo que yo sentía Y los hijos Por amor Nos dicen No mami Tú no te enfermes Yo me enfermo Por lealtad A mamá Ellos son Quienes se enferman Entonces el niño Dice no mami Yo me enfermo Tú para que tú Sigas trabajando Entonces al niño Le da de la garganta Si le da calentura Al niño Recién nacido Hasta los ocho años Es preguntarle A la mamá Mami ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás enojada? ¿O para qué te enojaste? Y no lo expresaste Y a mí haces Que me dé una calentura Así es A los ocho años Si el niño Tiene bronquios Y la mamá Tiene broncas Entonces Hacer ver a la mamá Que el conflicto No es del niño El niño está sano Está bien Hay que ver a la mamá ¿Qué conflicto traes? Bien Nos comenta aquí Denise Que tiene 10 años Aproximadamente De que tiene mucha picación Y que le salen manchas rojas De vez en cuando Y no sana rápidamente Bueno Denise Pues como ya te lo ¿Y el doctor qué dijo? Sí ¿Y tu médico ¿Qué te dice Denise? ¿A qué le achaca esta picazón Con la que tienes ya 10 años Padeciéndola? Es bien Bien importante Que tomes conciencia Y que recuerdes ¿Qué situación estabas viviendo tú Antes? Antes de empezar Con esa picazón extrema Y bueno Gracias a Irma Que te manda saludar Mi prima Muchas gracias Hasta Houston A Liz Muchas gracias Liz A Liz también A mis hijas Ahí también que me están viendo Muchas gracias Este Te pongan ahí si quieren Mis hijas O de qué tema puedo hablar Para que les interese Mis hijas tienen Yo soy Madre de tres hijas Mis tres hijas Cada una tiene un hijo Otra tiene dos niñas Y otra tiene otro niño Entonces soy abuelita De cuatro nietos Y mis cuatro nietos Gracias a Dios Están muy bien Siempre cuando Empecé con esto Y les decía yo a mi hija O hija Es que trae calentura Mamá Y es que tú no sabes No, no Yo Llévalo al doctor Que lo chequen Pero primero Mira tú ¿Por qué estás enojada Hija? ¿O qué tienes? Vamos a verte esa emoción No mamá Tú y tus cosas Tú y tus cosas Ya después de tiempo Mi hija ya fue viendo Y dice ya No mamá Tienes razón El niño no tenía nada Yo estaba enojada Por esto Estaba enojada Por aquello O porque algo No me salió Como yo quería Me enojo Y el niño Es el que manifiesta La calentura Así es Bien Bueno Muchas gracias a Mari Nos manda a saludar Muy buenas tardes Denise nos comenta Que le recomendaron Crema Eucerín Eucerín Carísima Y esta es la que le ayuda Solamente le dijeron Que era muy delicada De la piel Este Bueno Ahora que ya Sabes De qué manera De qué manera Te ayuda Esto de la Bioneuroemoción Tú solita Denise Ya que estés En calma Desde tu casa En un lugar En donde tú te sientas Muy en paz Muy tranquila Cierra tus ojitos Y trata de recordar Qué situación Fue la que viviste De verdad Ahí Tú eres Quien tiene la respuesta Corazón Tú solita Muchas gracias a Telma Si no una terapia Denise Claro Claro que sí Mari Tere Que nos mandó Saludar ahorita Nos menciona Que ella ya tiene Tiempo con dolor De espalda Ya fui el doctor Y nada Masajes Y nada Ándale Hola Tere Mari Tere Gracias Bueno La espalda Representa A un muro A un ¿A quién A quién Estoy sosteniendo El dolor de espalda De Si fueras más precisa En el hombro La espalda La columna Solamente dolor de espalda Ok Es hacerte consciente Que Consciente Consciente Tere De que no estás cargando A nadie A nadie Que tú estás libre Nuestra mente inconsciente O las palabras Como lo decimos Decimos Ay Yo cargo a mi esposo Y cargo a mis tres hijas Y cargo a mis nietas Y el cerebro Como les decimos Que es inocente Él cree que estamos cargando A alguien Entonces La espalda Me duele Si yo me hago consciente Y luego ya voy A un masajito A un spa Pero me hago consciente Primero Conscientemente De que A nadie Estoy cargando Que absolutamente A nadie Que yo estoy a cargo De mi misma Nada más Y me hago así Como que me estoy Quitando A las personas Que yo creo Que estoy cargando Y que no estoy cargando A nadie Así es Tere Pues también tú Solita Tienes la respuesta Este Maritere Sí Maritere Tú sola también Ponte a ver Desde cuando Padeces este Este dolor Porque de verdad A este mundo Venimos solamente A una misión Que es ser Felices Felices Totalmente Exactamente Y hacer lo que queramos Todo lo que queramos Lo podemos hacer Todo Que sea bueno Para nosotros Y para los de nosotros También Para mis hijas Para mis nietos Venimos a ser felices Eso es todo Lo que venimos Es nuestra misión Más bella En esta vida Ayer me comentaba Mi prima Liz Que Nos deseaba De todo corazón Que nos fuera Bien Y que nos deseaba Lo mejor Y mi respuesta fue Es que lo mejor Ya lo tengo Es la vida Es la vida Que me la dio Dios Y gracias a mis padres Es de que estoy aquí Y que vivo al máximo Que disfruto Todo lo que soy Todo lo que hago Denise también Te manda Ah no Esta persona Val Val Retería Hola Vale Saludos Vale Gracias Gracias Vale Gracias Denise Por tus deseos Que linda Gracias Tere Maritere En la parte de arriba Es donde le duele A Maritere Si Maritere Es la parte donde sentimos Que estamos cargando algo Que te preocupa Eres casada Vives con tus papás Es casada Ah es casada Ah ok Y una niña Hermosa Bueno pues ahí Hacerse conscientes Y si no Una terapia Personalizada Así es Otra cosa Vuelvo a ir con los niños Que pasa Cuando 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 Estoy esperando Un bebé Y el bebé Se aborta Voluntario O involuntariamente Si Si Entonces Se pierde al bebé Y al próximo bebé Que nace Nace con problemas De De tristeza De De problemas De salud Y para Que es esto Porque quiere Que se reconozca Un bebé Anterior Que Ya me estoy saliendo No Es El tener un bebé Un aborto Se está embarazada Esta persona La ponía así Imaginemos que estamos En el En la En el gusano Que vamos al avión Que vamos al avión Y el bebé ahí está esperando A que Para subirse al avión En llegado momento Cuando llega Cuando se aborta El bebecito Ahí se queda En el gusano Sale y el avión Ya se fue Ya no hubo avión Ya no hubo tal Y ahí se quedó Entonces vuelvo A salir embarazada Y Cuando Ya viene El próximo bebé Se lleva El bebecito Que estaba ahí Esperando Entonces ahí ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Hacer un árbol Genealógico Reconocerlo O una constelación Familiar Donde se le Reconozca A ese bebé Así es Bueno aquí Volviendo a Nuestras redes Saludos para Hugo Maritere Que sí Que una terapia Gracias a Ros Gracias que bueno Que te gusta Este es nuestro Primer programa Que es para Todos ustedes Estamos compartiendo Nuestros conocimientos Así es ¿Qué más Pati? Bueno me voy a salir Un poquito De la Bio-neuroemoción Y me voy a Trasladar A lo que son Las constelaciones En mi caso Particular Las constelaciones Emociones Familiares Son un Parteaguas En mi vida Yo también Sí Yo creo que En el de todas Las personas Que llegamos A conocer Esto En mi caso Yo era una persona Me quejaba De todo Pero ¿Por qué me pasó A mi tal situación? ¿Por qué estoy Viviendo esto? ¿Ahora por qué Amaneció nublado? O sea Hasta de eso Me quejaba Que si estaba Muy soleado El día Y gracias De verdad Gracias infinitas A las constelaciones Familiares Y a mi maestra Mi maestra Norma Reyes Y Cecilia Gracias a ellas Pude entender Mi historia Pude dejar El juicio De lado Y empezar Primero a ver A ver mi historia Desde una forma Muy amorosa Pero también Sin juicio Siempre estamos Señalando Lo que no nos gusta Criticando A nuestros padres Este ¿Por qué no me tocó Un papá bueno? Una mamá Que me golpeaba ¿Pero por qué a mí? Pues simple y sencillamente Porque todas Las cosas Que nos pasan A todos Absolutamente Todas Las cosas buenas Y las cosas Menos buenas Nos pasan Precisamente Para nuestro Crecimiento personal Para darnos Esta confianza Esta felicidad Con la que hoy vivimos Con la que hoy vivimos Con el agradecimiento Total Y bueno Yo sí quería Quería hacer Este comentario ¿Verdad? Acerca de las constelaciones Porque muchas personas No saben lo que es O no creen en ellas Y todo es válido Todo Absolutamente Todo es válido Aquí no vendimos A convencerlos A todos ustedes De qué cosas Deben de creer Créanme que cuando Uno está en la búsqueda Lo más grande Y el universo Conspiran Para ponerte Las personas Adecuadas Los talleres Adecuados Las personas Indicadas Vas cambiando De amiga Pero Es bello Es bello Yo estoy feliz 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 Y agradecida Bueno yo también Las constelaciones Familiares Fueron para mí Yo creo que Que todo Con mi maestro Mariano Cabrera Con mi maestra Mirna Del grupo Del grupo de IDI Con todas mis compañeras Consteladoras Donde estudiamos Con Mariano Fue algo Un excelente maestro Y un excelente amigo Te amo Mariano Bueno yo feliz Feliz Y agradecida Con Con las maestras Porque de verdad Gracias a ellas Entendí mi historia Dejé de juzgar Mi familia Dejé De juzgar Mi historia Y bueno Hoy vivo Agradecida Feliz Estoy en paz Yo también Esto también es De dejar de juzgar Y de juzgar Dejarme a mí misma Dejar de criticar Y criticarme A mí misma Dejar de De chismorrear Cuando le dije a mis hijas Ya no voy a chismear Ni nada hijitas Ay no mamá Ya va a estar bien aburrido Y ahora si ya todas Somos bien aburridas Todas ahí en la casa Mis hijas Y yo somos bien aburridas Ya no chismeamos Ni nada ¿Quién más escribe para ti? Bueno aquí Verónica Huerta Dice Muchas veces cargamos Con las cargas De nuestros padres Así es Y no solamente La de nuestros padres Pero Traemos cargas Transgeneracionales Desde Nuestros abuelos Bisabuelos Dice Y llegamos a hacerlas Hasta nuestras Que involuntariamente Si no nos damos cuenta Las vamos pasando A nuestros hijos Totalmente corazón Totalmente Eso es lo que sucede Dice ¿Cómo hacer Para dar un alto Y revalorizar Lo que sí llevamos Y lo que no? Bueno aquí esto Cuando empecé a conocerlo De la biodescodificación Bioneuromoción Constelaciones familiares Que todos mis maestros Han dicho Que si sanaba yo Sanaba Mis hijas Mis nietas Y mis generaciones futuras Porque esto Lo que somos ahorita Nuestra ignorancia Nuestro conocimiento Nuestra Igual que la abuela Todo eso Lo heredamos A nuestras próximas generaciones Entonces para esto Yo quise sanar Para mí Si sanaba yo También sanaba Mi mamá Sanaba mi abuela Y mi bisabuela Dos, tres generaciones Para atrás Y dos, tres generaciones Para adelante Entonces Si queremos Dejarles algo A nuestros hijos A nuestros nietos Regalarles nuestra salud Emocional Sanarnos nosotros Ahorita Pero ya Sí Totalmente Totalmente Y cuál es el primer paso Para sanar Hacer algo diferente Algo de lo que yo Nunca había hecho Y digo No, esto yo no lo voy a hacer nunca Yo esto no lo voy a estudiar nunca Hacer algo diferente Estudiar algo Que yo siempre quise estudiar esto Pero mi papá Mi mamá No me dejó O sea Ya dejarnos De victimizarnos Ya de tomar Nuestras propias decisiones Y nuestra propia Responsabilidad De hacernos cargo De nosotras mismas Y de nosotros mismos Hacernos cargo De nosotros Así es Aquí también es muy importante La cuestión De los secretos familiares Todos los secretos familiares Se van pasando Se van pasando De generación En generación Vienen desde el bisabuelo El abuelo El tío El hermano El sobrino El Etcétera Así se va Es una cadena Interminable Este Nuestros antepasados Lo que nos enseñaban Era Pues Si el hijo Nació con cierta enfermedad Hay que quedarnos callados Hay que guardarlo Que no sepa Ni siquiera Que nació Este Y vamos a esconder A la persona En este caso A la mamá Y eso tristemente Se va pasando De generación En generación Es Muy Muy triste Es muy triste Una Una cosa Que para mí Es De suma importancia Es Aprender A desaprender Todo lo aprendido ¿Verdad? Exactamente A empezar a desaprender Lo aprendido Si yo antes creía Que Está lloviendo Y Y me mojé Y ando descalzo Y me enfermaba Eso no tiene nada que ver Cuando nos enfermamos Más de la garganta De la gripa Cuando estamos todos juntos En navidades En En fiestas Familiares Es donde nos Es donde nos enfermamos Porque hay allí Ay, aquel me vio mal Y todo lo que peleamos Biológico Peleamos el territorio Todos peleamos el territorio Se metieron en mi territorio Este Vino aquella Y yo no me llevo bien Con ella O Todo eso El El creer que estamos enfermos No estamos enfermos Creemos que estamos enfermos Pero no estamos enfermos Si yo lo hago Conscientemente De que yo estoy bien Voy al doctor Que me diga Mi diagnóstico Y voy y busco A una persona Que me atienda Un biodescodificador Tomo medicamentos También Y atenderse Pero la emoción La emoción Para que eso ya De eso mismo Que te estás enfermando Ahorita De la piel Del dolor de espalda De artritis De colitis De gastritis De alergias A la tierra Cualquier cosa Atendernos emocionalmente Una terapia Así es Muy sanadoras Muy muy sanadoras Que más Para ti No sé Aquí nos dice Reina Patricia El sanar Es pedir perdón A Dios Y a nosotros Y perdonarnos Y perdonar A quienes nos lastimó Vimos Y por su consecuencia Va sanando El yo interno Y el karma Así es El karma va desapareciendo Cuando ayudamos de corazón Sin pedir nada a cambio Sin pensar de esa ayuda Dios con nosotros Así es Reina Muchas gracias Este Si mal no recuerdo Eres nuestra compañera Sí No, no, no sé Este Me suena su nombre Porque vi Vi tu programa Vi tu programa No sé si Si seas Este Pero efectivamente Efectivamente Este De dejar El juicio de lado Vernos nosotros Con amor Para poder Seguir expandiendo Más amor Con todas las personas Que estén A nuestro alrededor Así es Y de todo lo que hemos estudiado Yo que he estudiado Muchas cosas Y les digo a mis hijas Todo lo que he estudiado Y para que todo sea El amor Y el perdón Si no hay amor Y no hay perdón No hay salud Gracias Reina Muchas gracias a todos Y nos vemos la próxima semana Gracias por la oportunidad Todavía Sí Gracias Reina También por Por vernos Te voy a poner para mí Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos